Ustedes tienen una posición débil en ese indicador. Entonces, lo primero que tienen que hacer para convertir a su municipio en un municipio más próspero es cobrar los servicios que proporciona. El Banco Nacional de Obras y Servicios, así calificó a los 11 ayuntamientos de Campeche, quienes quizás por cuestiones políticas no cobran los impuestos a la ciudadanía, pero también Tenabo y Palizada son los que más gasto corriente tienen. Es muy importante reducir el gasto. El deterioro financiero de un municipio se da con el incremento de gasto. Inicia con el incremento del gasto. Si ustedes dejan que el gasto corra, ese municipio se va a deteriorar financieramente muy rápidamente. Durante la capacitación a los ayuntamientos sobre el manejo del fondo Banobras-FAIS, el subdirector de financiamiento de Banobras, Armando Jarque, emitió recomendaciones a los ayuntamientos. Las recomendaciones son que tienen que manejar adecuadamente su presupuesto, tener un gasto muy eficiente. Esa sería la primera. Otra cuestión que es importante es que tengan la capacidad de generar ingresos propios, que no nada más descansen en los recursos que reciben de la federación, que manejen todas las tarifas que cobran a la población adecuadamente con respecto a predial y que la población tenga la responsabilidad de cubrirlas y de contribuir con el gasto de su municipio. Y reiteró que los 11 ayuntamientos son débiles en la captación de recursos propios. Ah bueno, eran débiles en cuanto a la generación de ingresos propios. Esa es culpa tanto de la comunidad como del municipio. El municipio no está cobrando lo adecuado por los servicios que proporciona y la comunidad no lo está pagando. Sin embargo, dijo que los municipios están sanos. Había otra lámina que mostraba la relación del gasto con respecto al ingreso y veíamos que la gran mayoría de los municipios están bien. Están algunos, la mayoría en una situación promedio. Algunos están en una situación muy sólida. Eso es su gasto es reducido. Ya había un par que tenían el gasto elevado y deben de trabajar en ello. Con imágenes de Orlando Reyes para este día, José Colorado.